¿Dónde vamos? No hay piranga, ¿eh? Ah, vos hay que escutar. Hola, mi amor. Falta muy poquito para que vuelvas, ¿no? Pero igual quería mandarte las cosas que sé que más extrañas. Quisiera saber Cómo estás, mi amor Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos Falta poco tiempo para llenar A ese día que nos vuelven a juntar El sabor de lo verdadero Jockey La pura verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!